Leandro es un chico que tiene parálisis cerebral desde que nació y acá hubo todo tipo de ayuda solidaria se hizo un sorteo se hizo un batón allá por enero para que porque tiene que juntar fondos para ir a chile donde aparentemente hay un estudio un tratamiento que le puede mejorar la calidad de vida leandro que vive en barrio correo tiene 19 años es fanático de rosario central y se grabó él en chile el domingo pasado cuando malcorra hace el gol y lo festeja de una forma extraordinaria que llegó a todos lados nosotros ayer con la radio con el canal pudimos telefónicamente hablar con leandro y con la mamá con sandra que estaban y que están todavía hasta el 12 de octubre en chile y escuche qué pasaba ayer cuando le decíamos a ver qué anhelo te queda ahora que te podamos cumplir con una locura hermosa una locura hermosa y que tiene alguna cabala esa remera que buena remera se te la regalaron la gente de central no no la compremos nosotros y ya la tiene como cabala es como que un partido para los partidos se pone esa tiene otra pero pero bueno le gusta ponerse bueno y ahí veía yo en los comentarios que che leandro ahora pero que el que malcorra te mande la camiseta tenemos que pedir eso mínimamente que te la mande porque lo hicimos más famoso a malcorra lo que era desde baigorria loco esto tiene que vamos voy a hablar acá con maglia que es el vicepresidente a ver si le manda la camiseta de malcorra firmá te parece te gustaría ahí está ahí está vamos a hablar con el vicepresidente central o con algunos allegados a ver si podemos conseguir la la camiseta autografía de malcorra para para el gran lea que se volvió viral y que nos puso a central en en todos la radio por el canal con la mamá y con lea desde chile decíamos a ver surgió de la nota surgió de la nota bueno empezó esto aparecer en todos los medios de rosario los medios del país muchos ni siquiera se detuvieron en decir que esto nació por un programa de baigorria donde vive un informativo donde vive leandro y él expresó y ahí surgió la idea de que pueda malcorra regalarle la la camiseta no importa lo que importa es que se viralizó esa nota que fíjese lo que subió ayer a la tarde ignacio malcorra el futbolista de central que marcó el golazo el otro día en el clásico directamente este vídeo para leandro y que hablaba justamente de la posibilidad de hacerle el sueño realidad que tenga la camiseta de malcorra autografiada que pueda haber un lugarcito cuando regresen al país en el gigante de arroyito para que este chico con parálisis de orar y que es devoto de central pueda tener la chance de disfrutar de esto que malcorra le anticipaba hola aleandro cómo estás señor yo me corra bueno te quería mandar un saludo grande espero que ande muy bien sabemos ahí que está de viaje así que cuando vuelvas tengo un obsequio para darte la mi camiseta y nada desearte mucho éxito cuidate y ahí no estamos hablando y conociendo te mando un abrazo saludo ahí está ignacio malcorra que le dice a leandro que te tranquilo cuando vuelvas del país sé que estás en chile no lo vamos por llamar con realidad yo sé que estás en chile porque marín y canal 2 radio city recuerdos de fm lo dijeron no importa pero bueno le va a entregar aparte le va a entregar la camiseta que lo más importante exacto bueno y me imagino también la alegría de leandro cuando ver uno de sus ídolos ahí que le está dedicando en persona el así personal individual leandro nos puso y la mamá sandra muchas gracias porque reconocieron que la idea surgió de acá digamos y después explotó entonces ayer te hice por y es bien por center todos todos absolutamente reproducían el deseo de leandro que hizo acá con este informativo y a partir de allí llegó la confirmación de malcorra para que le entregue la camiseta bueno así que vamos a estar seguramente muy contentos de verlo o entrar a la cancha no sé cómo será la metodología o en el vestuario pero ya malcorra le va a entregar la camiseta al fanático hincha de central después de ese golazo que le permitió al canalla ganar el clásico el domingo pasado haría el luna nueva pausa 4 7 13 9 5 1 para participar de sorteo en el próximo bloque víctor hugo 40 y después de 40 rápido nos pegamos con el sorteo nombre apellido tres últimos números del documento y brevemente el sorteo tenemos llamados antes de la pausa la señora que se quejaba y que dice que acá a propósito la chica que tiene el teléfono deja sin colgar el teléfono dice no es a propósito le aclaramos no no dice claro el mensaje es para que concientizar a los oyentes como yo dice que un descuido o confiarse que del otro lado cortan claro para lo criticaban a la señora bien pero en este caso nos toca cortar y asegurarnos a nosotros los oyentes que llamamos saludos a la telefonista que está a full con el programa dice la señora bueno muy bien ahí está flor de lena franco muy bien gracias perfecto ahí está para mí no atiende bien pero bueno así por eso la gente tiene que estar atenta cortar bien está muy bien ariel nos vamos a una pausa próximo lo que ya está víctor hugo 40 y